Es un caso muy sorprendente que quizás muy poco se había escuchado en esta comunidad, pero mucha gente se ha quedado admirada, se ha quedado pues quizás con miedo. Parte del sentir de familiares y vecinos tras conocer del caso de una niña asesinada y la que al mismo tiempo fue agredida sexualmente por su tío en la comunidad fila grande de la comarca Guapotal del Tumaladalia el pasado 26 de septiembre. Al mismo tiempo manifiestan que es la primera vez que un caso como este sucede en este lugar. Yo me he sentido, mire, más que entristecida mi corazón y yo la noche que me di cuenta de la niña, yo no dormí, me dije yo pensando, ay Dios mío, ¿y por qué sería este desastre que hizo este hombre? Y él se miraba bien tranquilo, mire, pero yo dije, ay qué barbaridad lo que hizo este hombre, pero fíjese que, bueno, eso es lo que estuve yo pensando mucho, y no solo ese de esta noche, sino que yo seguí pensando en ese caso de lo que hizo ese hombre con esa niña. ¿Es primera vez que sucede un caso como este? Sí, así es, es primera vez, mire, yo me puse a pensar, no le digo, yo no dormí esa noche, ¿por qué? Meditando lo que hizo ese hombre. Que es un caso detestable, a la época le dije que teníamos 37 años de vivir aquí, y no había oído casos así como ese, yo lo que pienso, claro, además la pervertida del hombre en sí, una persona drogada, se vuelve peor que una vez, entonces no respeta nieto, ni hija, ni entrenado, ni nada, después de poder que sean estos casos. ¿Primera vez que se ve un caso? Sí, en mi caso, de lo que tengo que estar aquí, es primera vez. Javier Antonio Dávila Hernández era tío de la menor, y con mucho dolor narra cómo se dio cuenta del fallecimiento de la niña. Solo lo que me dijo mi hermano, pues que la niña había fallecido, me llamó él, y me dijo que la niña había fallecido, y entonces yo vine y me dejé venir de donde yo estaba para acá. Cuando yo vine aquí a la casa de mi hermano, yo vine y le dije yo a mi hermano, ¿a dónde tenés la niña? Él me dijo que la tenía dentro de la casa. Entonces le dije yo, préstamela, la quiero él. Entonces me dijo, andame y se la miré. Entonces yo me entré y la niña, yo la miré, el rostro que estaba golpeada, la cara, la frente, los cachetitos. Entonces vine yo y le dije yo a él y a la mujer de él, esta niña le dijo fue que la mataron o fue que se le mató, le dije yo. Entonces yo no me contestaron nada de lo que yo le dije a él. Entonces vine yo y le dije en eso, yo llamé a mi papá para allá, a la casa donde vivimos nosotros. Yo le dije, fíjole al niño, así falleció. Entonces mi papá me dice, la niña yo me la voy a traer, me dice, porque la vamos a pagar por medicina legal. Entonces mi hermano no me la quería dar y yo luché y luché, me lo convencí y le dije que la niña la iba a llevar. Así fue y después yo le dije que me la entregara porque a la buena, porque le digo a la mala, le digo te la van a quitar siempre. Y entonces me fui a buscar un transporte yo allá abajo, no allí, con tono más no allí. Pero después vine yo de vuelta y le dije yo a mi hermano, le digo, la niña la vamos a llevar siempre, le digo, la vamos a llevar. Bueno, entonces vino y él me dice, llevémosla, pues me dice, y él la sacó hasta ahí donde el transporte. Y allí busqué un transporte yo que lo dejara hasta cerca de la casa. Según Javier Dávila, el abuelo de la menor se dio cuenta que la niña recibía maltrato, aunque nunca pudieron comprobarlo. Asimismo exige justicia y pide que las personas que cometieron este crimen paguen su delito. Este, solamente que una vez que mi papá los visitó a ellos, que dice, mi papá fue quien me dijo que la mamá, porque la estaba cuidando, la mujer de mi hermano, le echaban agua cuando se orinaba en hamaca. Dicen que le echaban agua y la maltrataban, pues de esa forma. Pero yo nunca lo miré a la forma de que le pegaba a uno. Como familiar, ¿cómo se siente usted con este caso? Hombre, yo me siento adolorido porque una niña inocentemente no debería haber pasado eso. ¿Qué es lo que pide usted a las autoridades? Hombre, yo cuando me tuvieron allá detenido también, yo lo que le dije a las autoridades, que sí. Deberían, si ellos hicieron eso, que deben de pagar con su culpabilidad. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades ante este caso? En vez de que pongan de su parte ellos, como son las autoridades, que busquen cómo hacer eso, algo por ahí. Este caso ha concernado a los habitantes de esta comunidad, por lo que exigen justicia. Al mismo tiempo, hacen el llamado a estar más pendiente de los niños y niñas. Sí, bueno, eso es lo que yo sentí tristeza y por la niña, porque yo la conocí, yo la veía a ella, a la niña. ¿Y aún siguen en este caso todavía sintiendo mucha conmoción? Cómo no, sí, porque imagino que grosería y ingratitud lo que hicieron, hizo él y la mujer con la niña, porque fueron entre los dos. Y pues el consejo es que las madres podamos cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas y sepamos incluir nuestros niños, cuidar de ellos, porque ahora no se puede confiar en nadie, cuidar de nuestros hijos, porque son casos que no son bonitos. Son muy tristes y lamentables para uno como madre, llegar a saber que su hija ha sido de esa manera, pues no es nada fácil, sino que son casos, como decimos, sorprendentes a una niña de cuatro años que le pase eso. Pues son casos que no se deberían de, como se dice, de llevar, pero la insensatez del hombre sin Cristo, esto es lo que viene a hacer. Ellos deberían de pagar una condena. De hecho, pues que la justicia para eso es, porque si él hizo injusticia, tiene que pagar a como se debe. Hasta el momento se conoce que Pedro Pablo Dávila Hernández y su pareja Fanny del Carmen Pérez Zelaya serán juzgados por este crimen. Por hechos como estos, las defensoras de derechos humanos mantienen una campaña bajo el lema las niñas se cuidan, se protegen y se respetan. Esta es una forma de hacer conciencia sobre las responsabilidades que tienen las personas adultas de velar por el bien de las niñas.